Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Alex, antes de seguir, ¿cómo estuvo lo del Choliceo? ¿Abriste el Choliceo? Ayer, nos dieron la oportunidad, el primer concierto, luego de esto, del cierre, Gilberto Santa Rosa me dieron la oportunidad de abrir el show con juegos, y regalando, la gente estaba bien, bien contenta y yo creo que sí, que poquito a poco vamos a ir yendo a la normalidad. Y después nos fuimos para Juncos. Y de ahí me llevaron corriendo para allá, para el Festival Gastronómico en Juncos, gracias a la Administración Municipal de Juncos, su alcalde Alfredo Papo Alejandro, Yacenia Dávila, el show de Puerto Rico gana en Tarima, quedó espectacular. La gente se rió, ganaron dinero y ya nosotros estamos listos, que vamos para la calle. Y eso te lo quería agradecer, porque uno se mantiene haciendo programa de televisión y pocas veces tiene oportunidad de salir, son muy pocas. Y con estos eventos y todo, la verdad que el cariño de la gente y todo eso. A mí me encanta Adolfo, nosotros estamos aquí en televisión, a mí, yo amo estar en televisión, pero como sabes, yo vengo de hacer eventos, actividades, y en un momento dado yo trabajaba los siete días de la semana en diferentes pubs, discotecas, festivales, actividades, patronales, y estoy en la calle y luego que estamos aquí, pues a mí me apasiona estar en la calle y el cariño de la gente, los aplausos, la dinámica de las tarimas, me encanta. Así que decidimos montar lo que a todos los productores y para los eventos, el show de Puerto Rico gana, decidimos montarlo para hacer actividades de plazas públicas, de actividades de compañía para la fiesta de Navidad, un show de una hora que usted se va a reír, la va a pasar bien, van ahí todos los integrantes, voy a ir yo, vamos a regalar, la va a pasar brutal, así que estamos listos, vamos para la calle. Vamos para la calle. Así mismo. Muy bien, Adolfo, ya yo estoy preparado. Y el que estaba en la calle con nosotros ayer, que estaba pegado, que por poco no llega a la tarima porque todo tirándole fotos y fotos y fotos y fotos. Yo estaba medio perdido y le pregunté a Finito, al finicuazo. Al finicuazo. Y llegué enseguida a donde tenía que llegar. El finicuazo por poco no llega a la tarima. Estuvo hora y media para llegar a la tarima. Gracias, Junco, gracias, Junco. No lo dejaban, no lo dejaban llegar a la tarima. Eso eran fotos y fotos y fotos. Está viral, está viral. Está hecho brutal. Óyeme, y ya yo estoy listo. Hablando de Finicuazo, vamos con él. Con gracias a nuestra buena gente de McDonald's. Óyeme, saborea nuestra isla de McDonald's. Mira, todas las semanas te guiarán para que disfrutes de las bellezas de Puerto Rico. Cada semana iremos descubriendo más y más para que saboree nuestra isla, nuestra bella isla y para que saboree la isla como se supone. McDonald's te trae los vasos de verano diseñados por tres artistas boricuas inspirados en el verano puertorriqueño. ¿Cómo los puedes conseguir? Es bien facilito. Solo tienes que agrandar tu combo favorito y obtienes uno de los tres vasos de verano. Colecciónalos todos que están, mira, están nítidos. Descarga la aplicación McDonald's Latinoamérica o visita saboreanuestraisla.com. Así, saboreanuestraisla.com para donde encontrarás ruta para saborear la isla, información de los vasos y mucho más. Con el app instalado en tu celular podrás explorar todo lo lindo de Puerto Rico con experiencias para disfrutar en familia. Te sorprenderás cuanto más te vas a saborear nuestra isla. Visita ahora saboreanuestraisla.com. Bueno, ya yo estoy listo. Mira quién está ahí. El finicuazo, el más que sabe, el más caracachimba, el más tatán, el que todo lo pega. Él es el finicuazo. Y entonces yo tengo a Juan, Juan al micrófono. ¿Cómo está mi amigo? Juan, yo tengo un problema. Lo que pasa es que el finicuazo sabe de todo. Inclusive nosotros llegamos aquí a las 3 de la tarde, nos sentamos todos en el piso y el finicuazo empieza a decirnos información. Y nosotros, oh maestro, el tipo sabe. Viene de la UPR de Humacao. Se graduó de, él es trabajador social. Nunca ha trabajado en trabajador social porque se gana nada más como de jockey, pero sí, es trabajador social. Y entonces él decidió, dijo, me quedo contigo Alex y ha estado como de jockey por 14, 15 años. Más bueno. Conmigo, 14, 15 años. Juan, el problema es que él te puede mentir en algún momento. Por cada vez que tú me contestes correcto, yo te voy a dar 20 dólares por cada pregunta. ¿Está bien? Ahora, tienes que velar la cara de finito, las microexpresiones de finito. Tienes que mirarle los ojos. Cuando él está mintiendo, él trata de mirar para abajo. ¡Estúdial, estúdialo! Y si lo está inventando, mira para arriba. Pero eso es un microsegundo, tiene que estar pendiente a él. ¿Ok? Así que, buena suerte Juan. Todo el mundo aquí con la pregunta, listos, preparados. Primera pregunta. ¿Cuál era el nombre original de Cabo Rojo? Esa está bien buena. ¿Cuál era el nombre original de Cabo Rojo? Finicuazo, instruyanos. Una de las teorías de este nombre, Cabo Rojo, es por el frontón de los morrillos, donde está el faro, que en su tierra se puede ver su color rojizo natural. Esto también debido al efecto de la concentración de sal. El nombre original era Los Cabos Rojos, tierra de los morrillos. ¿Así era el nombre? Todo eso. Y Andrés, ese nombre estaba más largo que... Ay, Juan, ¿eso es verdad? ¿Cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso, Juan? Yo estoy estudiando. Está analizando las expresiones de Finito. Micro expresiones. ¿Cierto o falso, Juan? Es falso. Es falso. ¿Finicuazo, ese es cierto o falso? Es cierto. ¡Ay, Juan! Ya empezó, boludo. Tranquilo, Juan. Próxima pregunta. El túnel de Guajataca, entre Quebradillas e Isabela, ¿en qué año comenzó la construcción? El túnel de Guajataca, entre Quebradillas e Isabela, ¿en qué año comenzó la construcción? Finicuazo, instruyanos. La American Railroad Company of Puerto Rico comenzó la construcción. ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? La American Railroad Company of Puerto Rico. ¡Sí! 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 Comenzó la construcción del túnel de Guajataca en el año 1906. ¿En el 1906? ¿Eso es cierto o falso, Juan? Cierto. Cierto. ¿Finicuazo, ese es cierto o falso? Es falso. ¡Ay! La American Railroad Company of Puerto Rico comenzó la construcción del túnel en el 1904. Lo inauguró en el 1906 y cerró funciones en el 1957. Está buen coca, Juan. ¿En qué se destaca Juan Salgado, uno de los diseñadores de los vasos coleccionables de McDonald's? ¿En qué se destaca Juan Salgado? Juan Salgado es un artista plástico puertorriqueño y se hace famoso con su exhibición en el Museo de Arte de Puerto Rico en el año 2011. Juan, por 20 dólares. ¿Eso es cierto o falso? Ese es falso. ¿Falso? Falso. Falso. Maestro, ¿eso es cierto o falso? Es falso. ¡Ey! Tiene 20. Juan Salgado es un reconocido artista de tatuajes y se dio a conocer de manera internacional en el programa Ink Master. Es uno de los mejores cotizados en Puerto Rico. El vaso que tiene Pepe en la mano. Mira, ahí está. Ese es. ¡Soel, alibro! Muy bien. Próximo. ¿De qué tamaño son los nuevos vasos coleccionables de McDonald's? ¿De qué tamaño son los nuevos vasos coleccionables de McDonald's? Finicuazo, instruyanos. Mira, los vasos de McDonald's vienen en varios tamaños. Ajá. De 16, 21 y 30 onzas. Y los nuevos vasos coleccionables de los artistas puertorriqueños son del tamaño más grande, de 30 onzas. Y los puedes conseguir en cualquiera de los restaurantes McDonald's, el más cercano que tú tengas. Por ahí están. O sea, que esos que están ahí, los nuevos vasos coleccionables de McDonald's. Son de 30 onzas. 30 onzas. Juan, ¿lo tienes ahí? Juan, de 30 onzas. ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso. Es falso. ¿De cuántos son? ¿16? Por lo menos de 12 no son. 24 onzas. Dame el vaso acá, dame el vaso acá. Pepe, venga acá. Dame el vaso. ¿De cuánto tú dices que son finitos? De 30 onzas. De 30 onzas. Toma ahí, Juan. ¿Qué tú vas a buscar? Ah, los espejuelos. ¿Qué es a mirar el vaso? ¿Qué es a mirarlo? Yo pensaba que andaba una regla. Yo dije, andaba una regla. ¿De 30 onzas tú dices, finicuazo? De 30 onzas. Mira. Si tú me dices esa correcta que viene ahora, te voy a cobrar a los chavos en 100. Porque 20 pesos no dan ni para la gasolina de Comacao. Esos vasos. Finicuazo dice que son de 30 onzas. Juan. Por 100 pesos. Esos vasos. Son de 30 onzas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo. Él lo midió. Él lo midió. Yo lo vi que él lo tazó completamente. Lo buscó. La estructura, la profundidad. ¿Es cierto o falso? Es falso. ¡Eso! ¡Se llevó haciendo a Juan! ¡Ay, por poquito! ¿De cuánto es? Los vasos son de 32 onzas. Ahí está. Se llevó los 100 dólares. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo. Estamos en vivo. Y viene, viene el Open Talent Show. Venimos por ahí con un montón de premios. Quédate ahí. Estamos en vivo. ¡Vamos arriba! Sigue la alegría y los premios. Puerto Rico gana. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!